hola amigas hola amigos qué tal están espero como siempre que todos se encuentren de maravilla sean bienvenidos a otro nuevo vídeo del rincón de marco en esta ocasión estaremos haciendo un resumen del asedio de terra ya saben la penúltima gran batalla de la humanidad y las fuerzas del emperador contra el poderío del caos del architraidor y mil veces maldito horus lupercal señor de la guerra de los rebeldes el día de hoy tendremos a varios invitados especiales entre los cuales encontramos a nelson acuña que ya me ha apoyado varias veces en narraciones del canal además también tendremos la oportunidad de escuchar por segunda vez a la talentosísima andrea gonzález que como ya sabemos tiene un amplio trayecto a nivel de doblaje habiendo trabajado en series como los jóvenes titanes en acción steven universe bob esponja y haters town así que bueno dicho todo lo anterior esperamos que vayan a disfrutar muchísimo este vídeo porque la verdad que le vamos a poner un empeño increíble como siempre suscríbete comenta dale like y activa la campanita para estar atento a nuevas entregas y no olvides seguirme en mis redes sociales y en las redes sociales de las personas que me van a ayudar el día de hoy dicho todo lo anterior comencemos como habíamos dicho anteriormente el asedio de terra fue la penúltima batalla de la herejía de horus librado en terra el mundo natal de la humanidad fue un enfrentamiento masivo entre las fuerzas del imperio del hombre y las fuerzas del caos que decidió no sólo el destino de la herejía de horus sino también el de la propia humanidad entre los comandantes encontramos por supuesto al dios cadáver emperador y al architraidor horus lupercal el primero fue herido casi de muerte en combate mientras que el segundo fue asesinado esa terrible contienda dio inicio en el año 14 del milenio 31 y fue una pírrica victoria para el imperio en fin yendo un poco al pasado en la masacre del sitio de desembarco de isban quinto el señor de la guerra traidor horus había dejado fuera de combate a tres legiones de marines espaciales leales la guardia del cuervo y los salamandras fueron casi destruidos mientras que los manos de hierro sobrevivieron en mayor número pero se quedaron sin líder ya que ferrus manus había sido decapitado por fulgrim las fragmentadas bandas de guerra de esas legiones destrozadas continuaron golpeando a las fuerzas traidoras durante su avance a terra pero fueron incapaces de contribuir a la defensa del propio mundo trono los ultramarines los lobos espaciales y los ángeles oscuros estaban demasiado lejos o atascados en sus propias campañas como para acudir en su ayuda sólo los puños imperiales los ángeles sangrientos y los cicatrices blancas se encontraban en el sistema solar en aquellos asiagos y oscuros días el sentimiento de desesperanza era sencillamente sobrecogedor haciéndole frente a los leales estaban los ejércitos del caos bajo el mando del señor de la guerra horus que incluían nueve legiones de marines espaciales del caos fuerzas traidoras del ejército imperial hordas demoníacas y las legiones titánicas del mecánico en oscuro de marte por otro lado la capital del adeptus mecánico se había caído recientemente en manos de las fuerzas traidoras la situación se había vuelto desastrosa para el imperio y las fuerzas del emperador horus presintiendo que podía acabar con el conflicto y acabar decisivamente con el emperador comenzó a moverse sobre terra rogal dorn de los buños imperiales recibió el mando general de las defensas del mundo natal de la humanidad mientras el propio emperador estaba ocupado con su proyecto secreto el trono dorado en este empeño el primarca contó con la ayuda de cientos de especialistas además de las fuerzas leales de los marines espaciales desplegadas en el sistema solar los leales fueron reforzados por los custodios las hermanas del silencio millones de tropas del ejército imperial así como diversas fuerzas del mecánico y legiones titánicas la legio cibernética y los esquitari gran parte de la población de terra además fue reclutada a la fuerza en las fases previas a la batalla con millones de aterrorizados reclutas a los que se les entregó un rifle láser sin apenas haber recibido entrenamiento la mayoría de estos fueron desplegados en la red de trincheras de tres capas alrededor de las murallas del palacio imperial con dor con la intención de guardar sus tropas astartes y el mecánico para las últimas etapas de la batalla ya saben la guardia imperial o el ejército imperial era básicamente carne de cañón tras la batalla de beta garmon las puertas al sistema solar quedaron abiertas y horus reunió por fin sus fuerzas en ulanor tras años de guerra en una clara parodia retorcida a la antigua reunión de ulanor estas fuerzas incluían a los hijos de horus los devoradores de mundos los hijos del emperador los mil hijos la guardia de la muerte y los guerreros de hierro bajo sus respectivos comandantes y primarcas estos además fueron reforzados por fuerzas dispares de los amos de la noche bajo el mando del capitán gendor skybox y cinco mil portadores de la palabra que estaban a las órdenes de sardo layak la legión alfa abandonó la zona de guerra solar tras entregar a horus un mapa detallado de las defensas del sistema solar durante la fase final de la guerra solar las fuerzas de horus reclamaron el sistema solar de manos de los leales todo lo que quedaba en su camino hacia la victoria era ahora la propia terra horus pretendía capturar el planeta cuna de la humanidad antes de la llegada de robot y gilliman desde el este galáctico aunque desplegó a perturado y los guerreros de hierro para fortificar el sistema solar contra cualquiera que pudiera entrometerse en el asedio el plan estaba preparado y una terrible tormenta de sangre carmesí pronto bañaría a las fuerzas leales al décimo tercer día comenzó entonces el bombardeo a terra desde la órbita las naves de horus lanzaron un aluvión incesante de misiles y rayos de energía el primer proyectil apuntó a sanctum imperialis los aposentos personales del emperador por razones veramente simbólicas aunque no causó daños y fue rápidamente interceptado por numerosos sistemas de defensa con tecnología de punta se produjo un cruento intercambio de disparos cuando el enorme conjunto de baterías de cañones antibuque de terra se abrió sobre las naves traidoras ambos bandos sufrieron pérdidas pero la flota traidor en particular sufrió grandes pérdidas en el espacio pero resistió por el mero peso de los números el objetivo final de horus era el palacio imperial sede del emperador en persona el bombardeo orbital fue uno de los más intensos jamás presenciados y sacudió incluso a los valientes y aguerridos adeptos astartes leales sin embargo el daño al propio palacio fue mínimo debido a un sofisticado sistema de escudos de vacío de múltiples capas y auto reparable conocido como la égida así como el hecho de que la última placa orbital de terra fue colocada sobre el palacio para servir como escudo y plataforma de armas sin embargo debido a un fallo en uno de los reactores de la égida apareció una pequeña debilidad en la red del palacio centrada en un bastión fuera de la puerta de ellos dentro de las profundidades del propio palacio el emperador intentando mantener el trono dorado bajo control sólo podía meditar sobre los desesperados acontecimientos que ocurrían muy por encima el bombardeo continuó durante días mientras perturba buscaba puntos débiles en la égida descubriendo una falla alrededor del bastión 16 la égida alrededor de esta zona estaba lo suficientemente debilitada como para permitir la penetración de aeronaves lentas a pesar de los ataques de ira de angron y el aburrimiento de fulgrin horus aún no lanzaría un ataque total el poder del emperador no sólo impedía que los demonios se manifestasen en terra sino que también amenazaba con destruir a los primarcas demoníacos en caso de que pisaran su suelo magnus y sardulaya que idearon un ritual para eliminar la barrera del emperador derramando suficiente sangre por terra orus comenzó a pasar cada vez más tiempo en un estado comatoso con su espíritu dentro de la disformidad en busca de conocimientos así como debilitando el espíritu del emperador designando finalmente al primer capitán ese que el abadón como su apoderado y ojo por aquí porque ya todos sabemos quién es abadón en el milenio 40 después de 12 días los bombardeos continuaron pero fueron igualados con los primeros asaltos terrestres miles de naves traidoras se estrellaron contra la superficie de terra muchas fueron destruidas por las defensas del palacio pero muchas más aterrizaron y desataron hordas interminables de antiguos hombres del ejército imperial ahora sirviendo a su nuevo amo hombres bestias cultistas y también mutantes todos sirviendo a horus lupercal se trataba en gran medida de medidas de distracción para apoyar los verdaderos objetivos de los traidores mientras azulaban el planeta así como para apoyar los ataques aéreos de los traidores contra los cañones antibuque y los generadores de escudo de vacío del palacio los leales respondieron con sus propias defensas aéreas y se produjeron combates aéreos masivos sobre el palacio mientras las trincheras exteriores de los reclutas alrededor de las murallas resistían los ataques de los perdidos y los condenados mientras que el palacio resistió en otros lugares de terra cayeron importantes centros de población como lundum nois island new york y brasilia así pues el patrón de ataque orbital los desembarcos de chusma traidora y los asaltos aéreos se repitieron durante semanas enteras antes de que la flota de la guardia de la muerte al mando del ahora corrompido mortarion llegara a terra fiel a su palabra anterior de dejar que la legión de mortarion fuese la primera en pisar terra horus se preparó para utilizar a la guardia de la muerte en los primeros asaltos liderados por astartes traidores contra el palacio esto por supuesto provocó la ira de angron y para evitar que destruyera su propia nave insignia el conquistador fue teletransportado por el líder de la octava compañía de los devoradores de mundos karn al siempre cambiante laberinto construido originalmente para vulcan a bordo de la nave insignia de los amos de la noche fue cuestión de tiempo para que las primeras cápsulas de desembarco de la guardia de la muerte aterrizaran en el suelo de terra mientras los nueve discípulos de kelvor hall varaban cada una de sus naves de combate alrededor del palacio imperial los escudos de vacío y el volumen de las naves del mecánico en oscuro permitieron a los traidores establecer sus primeros puntos de apoyo reales alrededor del palacio y mientras la guardia de la muerte desataba gases y plagas sobre las trincheras que rodeaban las murallas matando a cientos de miles el mecánico en oscuro se puso manos a la obra para construir máquinas de asedio e ingenios demoníacos el asalto de la guardia de la muerte a las trincheras más exteriores alrededor del palacio estaba a punto de doblegar a los defensores del ejército imperial hasta que haga taikan desafiando las órdenes de dorne de permanecer en el palacio lideró una carga casi suicida de los cicatrices blancas los cicatrices blancas empujaron a las fuerzas del caos más allá de la primera línea hacia sus campamentos antes de que el can fuera finalmente obligado a bajarse de su motocicleta de reacción hagatai mató a docenas de astartes traidores de la guardia de la muerte hasta que fue herido por una hoja envenenada contaminada con asquerosos y hediondos poderes disformes al final sanguíneos tuvo que salir del palacio con su guardia sanguinaria para rescatar a hagatai que se recuperó de su enfermedad en cuanto empezó a acercarse al sanctum imperialis y al poder psíquico del emperador tiempo más tarde los traidores iniciaron su doble plan para romper la égida y permitieron la manifestación demoniaca en terra un rostro gigante proyectado por sardul layak apareció en una isla de huesos que descendió del cielo instando a la clase más baja de terra a levantarse contra el emperador y asegurándoles que si se volvían a horus ahora se salvarían lo cierto es que las armas del palacio no pudieron silenciar a la isla corpórea y una vez concluido su discurso comenzó a llover sangre la sangre indicaba que los traidores finalmente habían emprendido su ritual para debilitar la barrera psíquica del emperador y el mecánico en oscuro liberó a más de sus ingenios demoníacos ocho cañones construidos cerca de los emplazamientos de las naves del mecánico en oscuro se abrieron sobre el escudo la égida que rodeaba el palacio minándolo de sus energías mientras la guardia de la muerte desplegaba enormes torres de norgal en las murallas cuando la égida se dio el bombardeo traidor pudo finalmente golpear directamente a las defensas del palacio causando una devastación masiva y permitiendo un asalto de los rapaces de los amos de la noche el bombardeo traidor pudo finalmente golpear directamente las defensas del palacio las trincheras más exteriores alrededor de las murallas del palacio eran ahora insostenibles pero sanguíneos abrió la puerta de helios y dirigió un contraataque masivo de los ángeles sangrientos y los puños imperiales así como los titanes de la legio solaria la batalla estaba muy lejos de terminarse aún